Bien, y en la continuidad de SoloLev y respetando el orden de nuestros entrevistados, Gonzalo Franzen había pedido que hablemos con Nicolás Rosler. Y bueno, en esta oportunidad Nicolás Rosler está aquí en los micrófonos de SoloLev y le damos la bienvenida. Buenas noches, Nico. Gracias por estar con nosotros aquí en SoloLev. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andas? Bien, bien. Acá andamos. Y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa todo esto? Esperando que pase todo esto, ¿no? Y bueno, vos nos comentabas que no habías dejado de trabajar, pero la actividad física quedó totalmente parada. Sí, pues el trabajo siguió normalmente, pero la actividad física con los compañeros se paró todo. Seguimos trabajando en casa para mantenerme un poco en ritmo. Sí, y esperando que esto pase, aunque esto ya viene para largo y se pone complicado, ¿no? Sí, la verdad que no se sabe bien qué es lo que va a pasar, ¿viste? Pero se dicen muchas cosas y por ahí uno piensa al extremo y piensa que ya está el año perdido. Sí, sí, porque justamente cada vez se estira más y al ritmo que vamos seguramente el fútbol sea una de las últimas cosas que den, o que liberen, pero bueno, esperemos que eso no sea posible. Y el profe los carga de trabajo todos los días, ¿no? Sí, sí, todos los días manda el croquis con todas las actividades que tenemos que hacer y para mantenerlo en movimiento y no perderlo en la pretemporada. ¿Les manda un croquis? Sí, manda todas las actividades. Ah, bueno, pero se pasa el profe. Sí, pasa que no puedo perder ritmo, la deza por ahí se libera esto y es para mantenerlo también al ritmo y no perdés tanto lo que estuvimos haciendo. No, está bien, no lo vamos a criticar al profe porque realmente... ¿Cómo es que se llama el profe? Martín. Martín. No lo vamos a criticar a Martín porque, bueno, él está haciendo su trabajo y seguramente lo está haciendo de la mejor manera como todos los profes, pero bueno, había que darle un ratito, ¿no? No lo podemos apasar. No, no, no vale. Pero está siguiendo con su trabajo y la verdad que lo está haciendo muy bien y los chicos también lo siguen a él, tanto a él como al técnico también. Como al técnico Pancho, ¿no? Y eso realmente está bueno porque, bueno, pueden seguir trabajando y viendo a ver cómo van a continuar, ¿no? Te toca en esta oportunidad, estuviste el año pasado, te tocó jugar el año pasado la totalidad de los partidos en Atlético y este año con un nuevo horizonte en juventud. Sí, la verdad que el año pasado fue un año bastante lindo, no me puedo quejar de nada. Y este año elegimos otro horizonte, otra experiencia. Lamentablemente por este tema de la pandemia no se pudo dar, pero bueno, vamos a ver si tenemos buenas vibras para cuando se renueve. Nico, habían jugado, habían hecho algunos partidos, ¿no? Lo que respecta a Copa de Ciudad de Esperanza y eso fue realmente importante, ¿no? Porque pudiste conocer al grupo y acoplarte a él. Sí, 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 hicimos amistosos también, además de la Copa de Esperanza y la mayoría de chicos por ahí ya los conocía de años anteriores cuando se hacía la selección de la liga. Sí. Los conocía y la verdad que un lindo trato y todo y no me puedo quejar de nada. Me recibieron bastante bien. Importante eso, ¿no? Importante eso de llegar a un grupo que venía ya trabajando, algunos jugadores que han llegado, algunos que se han ido, pero bueno, a los que llegan, tener una buena recepción, eso es importante. Sí, la verdad que sí. Por ahí al principio tenía un poco de miedo, ¿no? Pero por ser la primera experiencia que voy a otro club, pero la verdad que me recibieron muy bien y estoy contento por eso. Bien, este, bueno, Nico, Gonzalo, Gonzalo Franzen había pedido que participaras vos en este ping-pong, así que bueno, si estás de acuerdo. Hay algunas preguntas que son obvias, las vamos a responder igual, pero hay otras preguntas que no, que eso es lo que nos va a permitir poder conocerte a vos un poco más, porque si no te estaríamos llamando por el partido, el árbitro que sacó mal amarilla o un penal que no te dieron y esas cosas, o un triunfo, un gol tuyo. Y bueno, hoy nos permite esta situación, no nos queda otra que, bueno, por ahí jugarlo de otra manera. ¿Te parece? ¿Te sumás al ping-pong? Dale, dale, ningún problema. Bien, nombre y apellido. Rosler Nicolás. Bien, club donde jugás. Juventud Esperanza. Bien, ¿un apodo? Cinco, urdo. Bien. Por ahí me dicen Rayo McQueen. ¿Rayo McQueen? Sí. ¿Quién fue que te puso Rayo McQueen? Este año fue en una de las prácticas. ¡Ah, miércoles! ¿Qué es el fútbol para vos? Sí, para mí lo es la mayoría, o sea, todo es. Hace muy chico que lo practico y es como un cable a tierra, digamos. ¿Qué edad tenés Nico vos? Veinticinco. ¿Qué otro deporte te gustaría hacer? Y tuve la posibilidad de hacer deporte extremo, motocross, pero bueno, por circunstancias no sé yo. ¿Un hobby? Un hobby de escuchar música, juntarme con amigos. ¿Una red social? Sí, uso mucho Twitter o Instagram. Bien. ¿Pasta o asado? Asado. ¿El de los viernes? ¿El de los viernes? Sí, olvidate. Ese es el mejor. Sí, ese es el mejor. ¿Cumbia o rock? Cumbia. ¿Un sueño que te gustaría cumplir? Viajar al exterior, Europa, más que nada. Bien. ¿Del fútbol profesional, hincha de qué equipo sos? De River. Bien. ¿Ganar por goleada o sobre la hora? No, ganar sobre la hora. ¿Te acordás del debut? En el fútbol, ¿eh? ¿En primera? Sí, sí. El debut en el fútbol, en primera, sí. Sí, sí, me acuerdo. Contanos. Partido. Partido contra Santa Clara en el año 2012, cuando Suético sale campeón. Sí. Ese partido empatamos 3-3, íbamos perdiendo 3-2. Y una de las últimas jugadas, Gonzalo Inchaurrales, tiramos un centro a nosotros y sale el rebote. Y la estoy por agarrar yo y me grita atrás y hace el gol y empatamos el partido. ¿Qué? ¿El partido más difícil? Central, la final local, acá. Bien. La final del año pasado, estamos hablando del 2019. Sí. ¿La mejor cancha? ¿Qué? He jugado la de Sarmento Bumbo. Bien. ¿El mejor vestuario? Y esta pregunta es amplia, porque vos podés tomarlo como infraestructura o por la gente, el grupo. Yo tengo mucha más experiencia en Atlético y que voy a conseguir saber mis respuestas. Bien. ¿En qué club de la liga te gustaría jugar? La verdad que me gustaría tener la posibilidad de jugar en Pilar. En Pilar. Muy bien. Sí. ¿Un amigo que te dejó el fútbol? ¿Un amigo que me dejó el fútbol? Sí, señor. El Ángel Valenzuela, arquero de Unión de Esperanza, que está ahora en el esportivo. Bien. ¿Ese lo conocés de la época de las elecciones? Exactamente. Bien. Viste que en los vestuarios siempre hay uno que es el que más lío hace. ¿Cuál es el jugador más revoltoso que te tocó ver a vos en los vestuarios? Manuel Tritem. Tritem. Bien. Y el más estricto, aquel que dice, no, loco, paremos un poco, vamos a hacer las cosas, o bata, el que no se la banca. Joaquín Dumas. Joaquín Dumas. Joaquín Dumas. Una frase que te guste. Una frase que me guste. La verdad que tengo muchas, pero todo pasa. Bien. La anteúltima pregunta. Si hoy fuese el último día de tu vida, ¿con quién te gustaría estar? Con mi familia. Y la última pregunta, ¿a quién te gustaría que llamemos para que participe de este ping-pong? Mati Enrique. Mati Enrique. O sea, tiene que ser un jugador que no sea compañero tuyo. Sí. Está en los jugadores de bumball. Ah, el peladito Enrique. Peladito Enrique, exacto. El peladito. Listo. Bueno, muy bien. Muy bien. Así será. Así será el nombre. Lo llamaremos el peladito. Bueno, Nico. A esperar, ¿no? Que pase todo esto. Y poder realizar un buen, este... Lo que quede y que sea un buen torneo para todos, ¿verdad? Sí, la verdad que esperemos que pase rápido y se pueda reanudar lo más rápido posible el fútbol y que sea lo mejor para todos en el tiempo que se pueda. Bien, bueno. Nico, simplemente agradecerte estos minutos aquí en los micrófonos de SoloLed. Y bueno, un saludo grande a toda la gente de juventud y de esperanza. Y bueno, un saludo a vos. Y nada, nos estaremos viendo y prontamente, Dios quiera, en una cancha. Bueno, Daniel, muchas gracias a vos por llamarme y por estos minutos. Y te mando un saludo a vos y a todos los de la radio. Y esperemos que tengamos un buen año cuando se arranque o cuando se pueda y tenerlo mejor. Bien. Nicolás Rosler, jugador de la Juve de Esperanza, pasó por los micrófonos de SoloLed.